Vamos de vuelta al mar, vamos a realizar un recorrido Cerca de que hoy en esta mañana amaneció muy Así como si se puede escuchar el sonido, el sonido del viento Vientos huracanados Que parecía que iba a llover Había un alto porcentaje de... Yo quiero ver porque a veces hay unos negros así que como que lo están arrastrando las olas Y pienso que es un tiburón porque esta área es área de tiburones Y no lo digo para espantar Pero aquí ha salido en periódicos, en las noticias Que ha mordido Han mordido Allá donde debe andar este ingrato por el que les gusta acercarse a la playa Allá donde empiezan los blancos de las olas Sí señor Esto es el cielo, nada más un breve Ok, basta Nieve 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 Va a querer su nieve Son las nieves de enero Ay, ay, ay Nieve Ay, córrele para el que te alcanza No, aquí está peligroso Ando solitario Y hasta aquí puede llegar En un momento El agua llega hasta aquí Aquí estuvo llegando los... Aquí estuvo llegando las olas Vamos a ver Aquí Y que hoy en día no es un huracán Así que Que se diga un huracán categoría 5 Cuando hay un huracán categoría 5 Hasta aquí está Y son muchos metros Y bueno Regreso a mi habitación ¡Gracias!